aglutinante. 1. P. A. De aglutinar. Que aglutina. U. T. C. S. M. 2. A. T. V. Lengua aglutinante. 3. C. R. Dícese del emplastó que se adhiere tenazmente a la piel, y sirve para aglutinar. U. T. C. S. 4. Med. Dícese del remedio que se aplicaba con el objeto de reunir las partes divididas. U. T. C. S. U. T. C. S. U. T. C. S. U. T. C. S. U. T. C. S.